El mundo milenario no es nuevo para mí Oh, para mí Oh, para gritar, nubes al flotar Viento al soplar, me podrán comprender Mía es la libertad, un nuevo comenzar Y este mundo milenario ahora es nuevo Y este mundo milenario ahora es nuevo Se ilumina, revuelve yo, horizonte Revuelve yo, para mí Que me hace Casiún ¡Gracias!